Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Ya sea usted, inversor institucional o particular, SerenityMarkets.com le informa en tiempo real desde las 8 de la mañana hasta después del cierre de Wall Street cada día. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 10 de mayo. Son las 8.36 y a estas horas pues tenemos una apertura europea alcista. Todos los índices están subiendo, todos los futuros. En Wall Street están todos también repuntando, menos el Nasdaq que está bajando 0.16%. Y hay que destacar que el SP500 ya en la zona de máximos del día está tocando esa última zona de resistencias que le daba Bank of America en los 4.240, 4.270, que además coincide pues con la directriz de arriba del canal alcista que es en la que se mueve en los últimos tiempos. Un nivel que no es fácil de pasar, no es de extrañar que ahí de momento se haya parado. El Nasdaq algo más débil con una caída de 0.15%, pero si hay algo que sigue predominando en este mercado pues es el hecho de que se sigue rotando, está clarísimo. Y el Nasdaq ha perdido por completo el favor de los inversores. Y siempre está rezagado y está bastante más rezagado que el SP500 o que el Nasdaq. Porque en las rotaciones pues siempre tiene las de perder. Sale dinero de ahí y entra pues más bien en cíclicos, value y otras otras zonas del mercado que están mucho más calientes que las tecnológicas. En divisas el euro está ligeramente bajista después de haber tenido una muy fuerte remontada en los últimos días frente al dólar está 1,2165. Los bonos están empeorando, no es una cosa importante, el bono americano ronda el 1,60%, pero sí es destacable porque ese flojísimo dato de empleo del viernes en Estados Unidos que es el que ha causado pues toda esta subida de las bolsas en los últimos, bueno desde el viernes desde que se publicó el dato, pues también favorece a los bonos. Pero los bonos se están moviendo de una manera pues un tanto diferente últimamente y hoy desde luego pues están empeorando un poquito y esto pues perjudica al Nasdaq como siempre. El oro sube 0,24% y el petroleo está subiendo 0,82% favorecido por un ataque, un hacker sobre un oleoducto americano importante que ha provocado pues un corte de suministro. Quien está subiendo especialmente porque es el producto más perjudicado por ese corte es el futuro de la gasolina que está subiendo mucho por esta cuestión. Quienes están con unas subidas muy fuertes durante la noche asiática y es de esperar que ahora en Europa pues vuelvan a repetir son los metales industriales. La subida es impresionante. El mineral de hierro ha tocado máximos históricos en Asia, ha llegado a subir el 10% en algunos momentos de la sesión. Los derivados sobre el acero también están subiendo en China y también prácticamente todos los metales industriales con el cobre también incluido pues están subiendo con bastante fuerza. Atención a esto porque no parece que las materias primas pues vayan a aflojar en esa remontada espectacular que estamos viendo en los últimos tiempos. Importante que se han detectado salidas de dinero en el ETF triple Q, QQQ, que es el ETF más grande del mundo del Nasdaq y ojo porque ha tenido durante la semana 6.000 millones de dólares de salidas. Eso dicho así puede sonar un poco frío pero es la mayor salida de dinero desde el año 2000. Atención a esto, las tecnológicas desde luego como decíamos hace un momento no son las que gozan del favor de los inversores. Parece que el Nasdaq condenado a estar bastante más débil que los demás. Goldman ha subido sus previsiones de precios sobre las materias primas incluido el petróleo al que le da a 6 meses una cotización de 77 dólares. Se refieren a este, al futuro del West Texas. 77 dólares, bastante por encima de los 65,41 que tienen ahora mismo. Tenemos además un comentario de Goldman que es bastante favorable para el mercado. Ha dicho que rectifica y que tras el dato de empleo ellos tenían previsiones de que en junio o julio la Reserva Federal empezara a hablar de tapering y ahora dicen que no lo ven eso posible y que seguramente hasta el mes de diciembre no sucederá ese acontecimiento. Y para terminar, pues volver a repetir que lo que está guiando al mercado pues es ese dato de empleo. Es un poco el motivo por el cual Goldman está rectificando pero hay que tener en cuenta una cosa. El mercado sí ha retrocedido en cuanto a sus orientaciones de cuándo podría empezar a actuar la Reserva Federal, está clarísimo. Los futuros sobre fondos federales están descontando claramente las subidas de tipos de interés casi 6 meses después de lo que descontaban hasta ahora. Eso es un hecho. Pero no está renunciando a ese descuento que se estaba haciendo de subida de la inflación. De ahí que posiblemente los bonos estén quedando rezagados y ese va a ser un tema que va a seguir siendo caballo de batalla. También está contando de manera positiva todas las medidas de desescalada que se están tomando en Europa, aunque hay muchos analistas que no las tienen todas consigo y creen que aún es demasiado pronto para aflojar tanto las medidas de control. Desde luego hay un hecho. En España esta desescalada se está tomando con los casos de contagios muy, muy, muy por encima de cuando se tomó la anterior al principio del verano del 2020. Estamos hablando de 10 veces más contagios de lo que había en aquella época y lo mismo está sucediendo en otros países. Así que ese es un tema que no deja de colear. Y por último, la noticia relativa a todo esto del virus del fin de semana ha sido el hecho de que la Unión Europea haya dicho que no van a renovar a partir de junio los contratos con AstraZeneca. Da la sensación, por lo que se ha oído por ahí, que los políticos europeos ya no confían en las vacunas basadas en vectores virales, en concreto ni en la de Johnson & Johnson ni en la de AstraZeneca. Ahí prefieren apostar por la de Pfizer y la de Moderna. La pregunta es, y a los que nos han puesto ya la primera dosis de AstraZeneca, pues ahora qué va a pasar con nosotros. Bueno, pues ya veremos. Seguimos informando. Muchas gracias y hasta luego.